¡Arde! 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 ¡Sí! El campo de fútbol de Atizapán de Zaragoza, Colonia y Minelo Zapata ¡Arde! ¡Ah! Este sábado 29 de octubre, 8 de la noche Porque llega la ganadería más exitosa de México y Estados Unidos ¡Los Destructores de Memo Campo! ¡Sí! Los Destructores de Memo Campo Prendiendo la mecha y haciendo estremecer el ruedo para que goces en grande En un encontronazo con los jinetazos, el batallón elegante Pequeños guerreros de Alfayuca, Nidalgo Y no pararás de gozar porque en lociones estarán ¡Bababamba! ¡Los Primos! Donde quiera, quiera, quiera que estés Siempre te amaré ¡Los jefes así nomás! Y échale puertas señores que allá viene el caporal Y échale puertas señores que allá viene el caporal ¡Viene estudiando un novillo por ese camino real! ¡Los Nuevos Generales! Si ya te di mi corazón Y eres toda mi razón Solo me importa Besar tu boca Preventa 100, niños 50 Preventa de boletos en Abarrota Estania Frente al Módulo de la Zapata Oficina Parroquial de la Iglesia San José Obrero de la Colonia Emiliano Zapata Y carros de sonido Este sábado 29 de octubre, 8 de la noche ¡Los Destructores de Memo Campo! ¡Latizabán de Zaragoza! ¡Será impresionante! ¡Suscríbete al Módulo de la Iglesia San José Obrero 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 de la Iglesia